Buenos días, mi nombre es Ana María Quiroga, hago parte del equipo de la gestión social de Acción Norte SAS. El día de hoy nos encontramos en el sector de la bahía Colvagen, sobre la autopista norte, realizando una campaña de seguridad vial en memoria de todas las víctimas de siniestros viales hoy en el Día Mundial. Esta campaña la realizamos en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte y lo que buscamos es generar conciencia en todos los usuarios del corredor vial para que respeten los límites de velocidad, las señales de tránsito y todas las indicaciones que están ubicadas sobre el corredor vial. Adicionalmente, queremos dejar un mensaje de prevención para que en esta temporada de vacaciones que empieza a partir de estas semanas, todos lleguemos sanos y salvos a nuestros hogares. Recordemos que en casa nos esperan. ¿Ustedes saben qué me pasó? Me tomé unas cervezas, unos par de tragos y cogí el vehículo y la verdad no me puse el cinturón de seguridad, me incomoda, a veces me asfixia. Cuando de repente, no sé, desperté así, todo golpeado, lastimado. ¿Ustedes saben qué me pasó? Salí a las 5 de la mañana de mi casa al trabajo, no utilicé reflectivos, iba en mi bicicleta, solo sé que el conductor me dijo que no me vio. Yo sé si a mí qué me pasó, eso que me andara parando la policía, una sensibilización, qué flojera. Yo pensé que me las abría a todas porque tenía una licencia de conducción, hasta que un día todo se salió de control y ya no pude hacer nada. Que ninguna de estas historias se repita y que a ninguno de ustedes les pase lo que a mí me pasó. Muy buenos días, bienvenidos a la funeraria El Imprudente. El día de hoy estamos ofreciendo grandes promociones, unos planes exequiales muy interesantes para aquellas personas que están cometiendo imprudencias en la vía. El que no quiere respetar las señales de tránsito, el que no quiere utilizar los elementos de protección personal, el que no quiere abrocharse el casco o el cinturón de seguridad, el que va a exceder los límites de velocidad. Aquí los esperamos con grandes descuentos en la funeraria El Imprudente. Muchas gracias. Continuamos en esta actividad de seguridad vial, nos encontramos con Viviana López, quien es la encargada del programa de cultura vial que desarrolla la gestión social y hoy nos va a dar algunas recomendaciones de seguridad vial para movilizarse sobre el corredor. Bueno, a todos nuestros usuarios del corredor vial recomendarles no exceder los límites de velocidad. A los motociclistas usar todos los elementos, casco, chaqueta, botas y demás implementos que les pueda ayudar en dado caso de un accidente, el cual no estamos esperando que suceda. A los ciclistas también hacer elementos de seguridad, usar los reflectivos en horas de las noches, las luces delanteras, traseras, igualmente a los peatones. En horas de las noches, lastimosamente, no son tan visibles para los demás conductores, lo cual es importante que acatemos estas medidas de seguridad. Muy bien, adicionalmente le recordamos a todos nuestros usuarios que la concesión Accionorte cuenta con servicios gratuitos de emergencia. Tenemos servicios de ambulancia, grúa, carro taller e inspección vial las 24 horas del día, los 7 días a la semana, así que solo tienen que comunicarse con las líneas de atención a emergencia en caso de que lo necesiten.